Serios problemas de anegamientos con gestión de tránsito vehicular crecida de los caudales de los ríos Raui y Damas dejan las intensas precipitaciones que se reportaron en la provincia de Osorno, donde en menos de 24 horas cayeron más de 72 milímetros de agua. Uno de los problemas más graves se vivieron en la inundación del nuevo puente San Pedro a raíz de la intensa lluvia caída durante la noche, tanto en el puente Chabrocaguín, que une el sector de Raui con Franque Pampalegre, como el puente San Pablo, que conecta Raui con Avejería, registrándose además una alta congestión vehicular, especialmente en horario punta. Estamos trabajando en conjunto con Sexta Compañía en labores de extracción de agua desde un pozo donde se encuentran los mandos de los tableros para activación de las bombas que evacúan el agua del puente. Ahora se va a evaluar si es que no sufrieron daño esos comandos para poder activar las bombas. Estamos evacuando el agua y en un momento más sabremos si funcionan o no las bombas del mismo puente para la extracción del agua. Este tablero lo cambiamos nuevo, teníamos un tablero antes que antes se producía por eso la inundación, pero lo cambiamos y no habíamos tenido problema. Parece que se rompió una cámara, rompió una cámara de calle Maquena, que se vino todo el agua hacia acá y eso se produjo en la inundación ahora. Porque anteriormente había adaptado impecables las bombas, y pienso que fue eso. Debido a que el tránsito en el puente San Pedro fue suspendido, los vehículos fueron desviados en un comienzo desde Avenida República hacia calle por la razón a la fuerza para conectar con el puente San Pablo, vías donde se produjeron filas de vehículos que retrasaron el desplazamiento obligando a Carabineros a desviar el tránsito. Estamos hablando de alrededor de 72 milímetros que cayeron, por lo tanto no es nada menor. Por lo tanto, efectivamente, hemos tenido bastantes problemas en la ciudad. Uno de ellos es el puente San Pedro. Nos comunicamos en la madrugada con vialidad, solamente para que fuera a ver las aguas. Entiendo que ahí tienen un problema con calle Maquena, que es lo que me señaló en este caso el director provincial Héctor Carreón, donde efectivamente todas las aguas fueron a desembocar en un punto y fue incapaz, en este caso, la bomba de sacar y extraer todo el agua lluvia que cayó en el sector. Por lo tanto, hoy día tienen un problema mayor que tiene que resolver en este caso vialidad. También se reportaron calles y pasajes con anegamientos obligando al trabajo intenso, tanto de voluntarios del Cuerpo de Bomberos como de personal municipal de Osorno. Tenemos una bomba que trabajamos con tres motobombas, y va un equipo de generador, ¿cierto?, con bombas de corriente. ¿Cuántas casas se han visto afectadas acá, inundadas? Aquí hay cinco casas afectadas. ¿Cinco? Cinco casas. Como usted ve acá, cinco casas. Y en otro sector ahí también hay situaciones más complejas. Otro de los problemas que se vivieron con el agua fue en el nuevo edificio del mercado municipal de la calle Rasuri, Cenosorno, cuyas bodegas subterráneas se inundaron. Tenemos una situación también en el mercado municipal con respecto a que ingresó el agua en Nozbomba, por lo tanto ahí la empresa en este caso que tiene una garantía al respecto está interviniendo el lugar. Te insisto, o sea, la cantidad de agua es enorme, se producen problemas en esta naturaleza, estamos preparados para aquello, estamos trabajando. El gobernador de la provincia de Osorno, Gustavo Salvo Pereira, sostuvo que la situación, pese a todo, está controlada, salvo los problemas generados por el agua bajo el puente San Pedro. Estamos preocupados de la situación y vamos a buscar la forma de salir adelante con los problemas que se nos presentan en el puente San Pedro. Hemos pedido un refuerzo a la dirección de ONEMI regional para que manden más camiones que puedan facilitar la salida de agua, sacar el agua que en este minuto tiene el puente absolutamente cerrado y colapsado. Los comités de emergencia de la provincia de Osorno y de sus siete comunas señalan estar preparados para enfrentar las lluvias que continuarían con intensidad en los próximos días.